que cuando había un problema, por ejemplo en Vallecas o en Villaverde, la policía iba a Cuatro Caminos. Hey mi gente, muy buenas tardes, gente RD, gente RD España, desde la capital de Europa, Madrid. Señores, estamos en compañía de un querido amigo, una persona que ha trabajado mucho por la diápora dominicana aquí en Europa, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano en Europa y candidato a diputado por el PRD. Buenas tardes, Jordén. Buenas tardes, mi hermano, y gracias por la oportunidad que tú me brindas de estar aquí en este tu programa, gente RD, uno de los programas más vistos aquí por la diáspora. Gracias. Jordén, te queríamos preguntar, ¿dónde son tus inicios? ¿Dónde tú eres? Yo nací en Villa Francisca y parte de mi vida la terminé en Villa Duarte, en Calero, un barrio muy querido de mí, Calero, mi barrio, yo lo quiero mucho, pero yo soy de Villa Francisca. ¿Estudiaste ya? Sí, yo estudié allá. ¿Qué estudiaste? Yo estudié hasta el bachillerato, terminé el bachillerato y después me metí a la universidad, pero tú sabes que en esos tiempos la pobreza de nuestros padres hicieron que nosotros, muchos jóvenes, abandonáramos los estudios. Y me puse a trabajar y estudié en Infotep. En Infotep hice unos cursos de refrigeración, de electricidad y me quedé con mi refrigeración y mi electricidad, de eso vivo. Ok. ¿Cómo llegas a España? Yo llego a España porque yo tenía un movimiento que se llamaba 724, 7 de la semana, 24 horas del día en defensa de la juventud dominicana. Entonces hacíamos muchas actividades con la Dirección Nacional de Control de Drogas, llevamos a los jóvenes para que se eduquen y no cojan ese camino de estar peleando con drogas ni nada de eso. Y aparecían cursos de política internacional fuera y yo fui uno de los seleccionados y comencé a viajar y viajaba siempre. Iba a Portugal, iba a Holanda, iba a varios países a representar el país en políticas de juventud. ¿Qué conocimiento adquiriste en ese proceso? Bueno, trabajar con el dominicano, trabajar con la juventud, tratar de buscar soluciones a los graves problemas que tenemos hoy en día nosotros los dominicanos porque vinimos de una cultura que la mayoría de los gobiernos que hemos tenido no nos han dado la participación en la educación para nosotros poder progresar y echar más hacia adelante, sino han querido mantenernos a un nivel de educación mínimo. Gracias a Dios ya el dominicano se está desarrollando, está estudiando más, está preparándose. Aquí viene mucho dominicano a hacer posgrado y a echar hacia adelante y ese es mi afán, que nosotros nos vaya bien y estemos bien. ¿A qué tú te has dedicado aquí en España? Aquí, bueno, aquí yo trabajo, como te dije, con los aire acondicionados, soy vicepresidente del PRD, trabajo en política y soy uno de los líderes comunitarios, dice la gente que es así. Sí, líder comunitario, dice. A nivel de liderazgo comunitario, ¿qué tú has hecho que se pueda resaltar en pos de la diápora dominicana aquí en Madrid? ¿En Madrid? ¿O en Europa? Bueno, yo lo que he tratado de acercar a la comunidad dominicana al Estado español. Yo he luchado mucho porque el dominicano tenga una imagen diferente de la que se puede percibir en los medios de comunicación. Hemos luchado mucho porque el dominicano se ha tratado de una forma diferente por el Estado español. Luchamos mucho porque cuando hay conflicto en los barrios, nosotros somos los encargados de hacer los contactos para que eso llegue a su fin y se le busque una solución. Porque aquí ha habido muchos barrios que no son tan conflictivos, lo que ha faltado es una comunicación. Entonces, como nosotros, dentro de los gobiernos, no ha habido una intercomunicación con el Estado español, nosotros asumimos eso y nos ha dado buenos frutos porque los dominicanos han visto realmente que si uno trabaja en pos de algo y lucha por algo, se consiguen los objetivos. En pos del... ¿Tú puedes resaltar algo que tú hayas hecho en pos de que bajen esa tensión que a veces hay policial o que había en años anteriores con un dominicano? Tal vez porque hablaban alto, tal vez porque no nos adaptaban muy bien a la cultura. ¿Tú tienes alguna anécdota que contarnos sobre eso? Bueno, en Cuatro Caminos, mayormente donde se trabaja, se trabajaba mucho en defensa de los dominicanos. Nosotros tuvimos una participación muy fuerte, hicimos una actividad en el centro de Sponceda, donde reunimos a todos los concejales de la zona de Tetuán y zonas aledañas, juntamos la Policía Nacional, llevamos a la Policía Municipal, llevamos al encargado, solicitamos al encargado de seguridad de Madrid que fuera y mandó un representante y buscamos la solución porque ¿qué pasaba aquí en Cuatro Caminos? Que cuando había un problema, por ejemplo, en Vallecas o en Villa Verde, la policía iba a Cuatro Caminos. Nosotros no estamos de acuerdo en que el dominicano bueno sea el que pague la consecuencia del malo, que todos seamos valorados por uno. No, aquí la mayoría de dominicanos son trabajadores, son gente seria, honesta, que vienen aquí a luchar y a echar su familia para adelante, tanto aquí como allá, y dos o tres desaprensivos que vienen con una mentalidad diferente a tratar de buscar lo más rápido que puedan dinero y al final terminan mal. Haciendo tú un trabajo tan fuerte, porque yo, que soy un dominicano de a pie, común y corriente, sé lo que es vivir esa presión. Muchas veces, porque uno es latino o dominicano, pagamos justo por pecadores. Haciendo tú todo eso, ¿por qué no eres tú el diputado hoy día? Bueno, yo en la gestión pasada, en las elecciones pasadas, yo iba a pirar, pero se hizo un acuerdo entre el PLD y el PRD, porque tú sabes que yo soy PRDista, toda mi vida he sido PRDista y siempre he estado ahí. Entonces, como la ley electoral obligaba que si iba un hombre tenía que ir a una mujer, entonces a mí no me daba tiempo de tuniarme, ¿me entiendes? Entonces, yo tuve que desistir y apoyamos a, en ese entonces, a Ani Bae, que era la candidata de nosotros del PRD. Entonces, fue Ani Bae y Marcos Cross. Entonces, como también era por arrastre, Marcos arrastró a Ani. Ya en este proceso nuevo, pueden ir dos hombres, normal, como dos mujeres normales. Ya nadie arrastra a nadie. Aquí el que gane, ganaría por los votos que vote la gente por ello. ¿Cuántos diputados tenemos aquí en Europa? En Europa solamente son dos. Pero no los conoces. Bueno, yo nada más conozco uno. Julio César López y la otra es Lili Florentino, que esa salió diputada estando en Santo Domingo. Ella se fue ocho meses antes del proceso electoral para Santo Domingo y salió diputada. Es decir, no hizo ni campaña ni nada. Entonces, como ella iba de compañera de boleta de Julio César López, Julio César López la arrastró a ella. Porque en esas elecciones pasadas, la gente lo que quería era un cambio. Porque la gente no confiaba en Gonzalo Castillo. ¿Me entiendes? Entonces, el pueblo ya estaba cansado del PLD y dijo, pero para nosotros votar otra vez por Gonzalo. Mejor votamos por Luis Abinadel, porque es un cambio, supuestamente. Y votaron por el cambio. Todo el mundo votó por el cambio. Y ese cambio arrastró a Lili Florentino y a Julio César López, que no ha hecho nada. ¿Y será válido que haya un diputado, los más cercanos que tiene un ciudadano, para poderle comunicarle sus problemas a nivel de leyes? Mira, yo creo que esto me está afectando. ¿Podemos hacer una ley? El diputado es esa parte, ¿o no? No, el diputado, lo que pasa es que aquí se ha manejado mal la figura del diputado del exterior. La gente cree que el diputado del exterior solamente es para generar leyes. Sí, el diputado del exterior es un generador y un interlocutor del dominicano que reside aquí en el exterior. Pero no solamente se puede hacer el trabajo generando leyes. Hay muchas cosas que se pueden hacer que los diputados que hemos tenido nunca le han hecho. Eso iba. Entonces, porque aparece una persona que no la conoce nadie. Yo me enteré en el día que había una diputada. Y si supone que esa gente que te representa a ti, porque se supone que te representa. Si tú no tienes acceso a esa persona, ¿cómo tú le comunicas algo? Si no tienen una oficina política, si no tienen un acercamiento hacia la población. Porque se le paga no para que sea una botella, se le paga para que sea algo. Es decir, el Estado gasta un dinero en diputados para que tengan una función. Lo que pasa es que nosotros, los dominicanos, nosotros somos los culpables muchas veces de lo que nos pasa. Porque ahora, en este nuevo proceso electoral, yo lo dije en un discurso que tuve frente al presidente del partido, Miguel Valga, que ya el dominicano no va a votar por el diputado que tú me digas que vote. Por ejemplo, el partido me puede decir a mí, le puede decir a alguien, vota por fulano de tal. Pero ya el dominicano, conscientemente y viendo lo que han hecho los diputados que hemos tenido, que no han hecho nada, va a decir, pero ven acá, si aquí están aspirando cinco gentes, y de las cinco gentes, el único que es un trabajador comunitario que se ha fajado por nosotros, que cuando se muere un dominicano está ahí, que cuando pasa algo está ahí, pero para yo votar por esto, que no van a hacer nada, pues voy a votar por este. Pienso yo. ¿Comprende? Entonces yo creo que el dominicano ahora está pensando mejor, ha abierto la mente, y por diputados como Julio César López, Lili Florentino, la gente no va a votar. Sabiendo ya de puro conocimiento que, por ejemplo, los diputados tienen una mala imagen general. Sí. En Santo Domingo la gente, porque hace un poco de trabajo, realmente no hacen leyes en Santo Domingo. No voy a venir de ultramar, no hacen leyes. Porque, viniendo de la mala percepción que tienen los diputados, muchos que faltan, por ejemplo, en Julio le pusieron Denis Roma, porque tiene mucha falta. Tú sabes que Denis Roma en el vaquebol daba mucha falta. Sí. Y Julio ahora en la diputación tiene mucha falta. ¿Qué usted haría diferente a lo que se está haciendo ahora para que el pueblo lo vote usted como diputado? Mira, lo primero que yo siempre he hecho, y esa es mi forma de vida, es yo lo que quiero en esta legislatura, que haya una comunicación entre el gobierno español y el Estado Dominicano. ¿Qué se puede hacer? Yo le dije en estos días, tuvimos una discusión con Julio César López, porque él fue a una reunión. Dijeron que no era una reunión, pero era una reunión ahí a Móstoles, a mi barrio. Y cuando paso por ahí lo veo, y dije yo, es de mala, de mala persona no pararme y saludarlo. Le dije, me paré a saludarte porque tú y yo somos amigos, independientemente de la política. Pero, entonces él me dijo, Yulden, tú me has atacado mucho en los medios de comunicación. Digo, no, no te he atacado. Lo que pasa es que yo digo la verdad, tú no has hecho nada por la diáspora. Pero yo estoy tratando de impulsar un proyecto de ley. Digo, es que no es solamente proyecto de ley. Pero, ¿qué puedo hacer más? Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Un por ejemplo, te lo voy a poner más fácil. ¿Tú no crees que es más fácil que nosotros hagamos así? Si juntemos a las autoridades dominicanas, los dominicanos que viven, por ejemplo, vamos por un barrio, Legapi. Si yo junto el concejal, el jefe de la Policía Municipal, el jefe de la Policía Nacional, con la comunidad dominicana, empresario y dominicano, y hacemos un diálogo, y buscamos soluciones a la problemática de los dominicanos de ahí, con los servicios sociales, no nos va a ir mejor a los dominicanos. Entonces, en una de las propuestas que yo tengo de diputado, yo voy a tratar de juntar a todos los dominicanos en diferentes sectores donde vivan. Lo demostro, nos vamos a juntar todos con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha habido es falta de interlocución. A un dominicano, cuando cae detenido por HR, le hacen dos preguntas. ¿Te buscamos un abogado de oficio o llamamos a tu consulado? ¿Qué tú crees que dicen los dominicanos? ¿El de oficio? Búscame un abogado de oficio. Porque no confían en su consulado. Pero no confían porque no han tenido un interlocutor válido. No han tenido una persona que los represente de verdad. Una persona que pelea y que luche por ellos. Esa parte que tú dices es real, porque yo para mí, porque realmente, como tú dices, y yo eso lo he pensado también, si tú te juntas con la gente de Legapi, se juntan con la juventud que hay ahí, y dices, ¿qué es lo que le hace falta? Bueno, nosotros queremos una cancha. Nosotros queremos que se pueda gestionar. Inclusive hay otras nacionalidades que gestionan eso y tienen su club de fútbol. Esas cositas se pueden hacer realmente. Y en verdad, como tú dices, te apoyo ahí. No ha habido una interlocución. No, no hay interlocución, porque yo te voy a ser sincero. A la hora en punto de que hagan abusos con los dominicanos. Y los dominicanos, porque el diputado no es solamente legislar. El diputado es el verdadero representante de los dominicanos en el exterior. Porque fue elegido por voto. No fue una persona que el presidente lo nombró en un cargo. El verdadero representante, el diputado, lo que pasa es que los diputados que hemos tenido no tienen una visión y una capacidad para tratar de buscar las soluciones a los graves problemas que pasan aquí. Te voy a poner un ejemplo. Se han muerto ciudadanos aquí, ¿no? Entonces, cuando la gente se ha acercado a mí, mira, murió fulano de tal, no tiene familia. ¿Qué vamos a hacer? Digo, buscá los cuartos y mándalos. Entonces, nos hemos reunido y hemos tocado puertas de empresarios dominicanos y muchas veces, yo lo dije en un programa, hay familiares que no saben toda la lucha que se ha cogido para mandarle a sus familiares a Santo Domingo. Entonces, si tú no tienes seguro de repatriación, el consulado te abandona, a tu suerte. Es decir, no hay una voluntad política. No le vamos a echar la culpa realmente al presidente de la República, pero él es el gestor. Él es el que tiene que impartir unas órdenes para que los cónsules no permitan que nosotros estemos dando vergüenza en los medios de comunicación. Que haya dominicanos que porque no tengan un seguro de repatriación no sean reenviados a su país porque la Constitución dice que cada dominicano que muere en el exterior sea un consulado. El consulado es que tiene que hacerse responsable de eso. Lo que pasa es que por mucha burocracia política no se hace. Y los consulados también tienen obligación, me parece, de darle soporte jurídico a la persona. Sí, pero no te dan nada a los que te asesoran verbalmente. Hablando, ¿qué más usted haría? Lo voy a decir algo que pasó el consulado. ¿Qué más usted haría en favor de la diápora si usted llegara a ser diputado? Lo primero que hay que hacer es crear una oficina del dominicano en el exterior para que todas las quejas lleguen ahí. Eso está. No, aquí no hay oficina del dominicano en el exterior. ¿En el INDEX? No, el INDEX es una institución que se creó para trabajar con los dominicanos, pero el INDEX no ha hecho nada porque no tienen presupuesto. El INDEX es como coger 20 gente, ponerle un sueldo, vamos a resaltar los valores de la patria del dominicano. Ya. Pero ¿dónde están los recursos para nosotros trabajar? No hay recursos. Pero una institución del Estado. Ellos están dando cursos, lo que pasa es que no se sabe a quién le dan los cursos. Yo solicité para un curso también, como soy un ciudadano de a pie, y nadie me contestó, ni siquiera el correo. Ni te lo van a contestar porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Ellos quisieran, yo entiendo que como institución del Estado necesitaría tener recursos para hacer su trabajo, pero ellos quisieran que le suministraran recursos. ¿Qué cambiaremos con eso? ¿Cómo vean? Bueno, nosotros tenemos que estar primero claro. Hay que crear la oficina del diputado en el exterior. Porque como te dije ahorita, si tú votaste por mí, a mí es que tú me tienes que exigir. Sí, claro. Entonces, cuando haya un problema y yo tenga mi oficina del dominicano. ¿Del diputado? Del diputado, no del INDEX. Ok, listo. Entonces, tenemos ahí, en esa oficina, tenemos, por ejemplo, abogados que salgan del mismo presupuesto del diputado. Tener secretario, porque aquí hay gente que no sabe llenar un currículum. Totalmente de acuerdo. Entonces, tú tienes cuatro gente, porque hay mucha gente que son voluntarios, que pueden trabajarte dos y tres horas al día y tú solicitarlo a la comunidad de Madrid que te lo, te prestan personas para eso. Entonces, yo quiero hacer un currículum, pero ¿quién me lo hace? No tengo para pagar en un locutorio para que me lo hagan. Ah, pero está en la oficina del diputado del exterior. Déjame ver si me lo hacen. Ah, sí, ven, siéntate ahí. ¿Qué es tu sabes hacer? Y acepta un currículum y ya. Una bolsa de empleo. Tú sientas a una persona y comienzas a buscar empleo por internet y aparece mucho empleo. Y todos estos dominicanos que están sin empleo, tú le dices, habla con toda esa empresa, como oficina del diputado del exterior, yo te aseguro que tú vas a conseguir empleo. Tú le solicitas al ayuntamiento que te ayude con 20 o 30 empleos y yo te aseguro que te lo dan. Aquí hay dominicanos que viven en la calle. ¿Tú crees que es justo que viven en la calle? Ese tipo de personas si no son enajenados mentales o tienen problemas o no pueden seguir aquí, vamos a conseguir aunque sea medio pasaje para que se vaya para Santo Domingo y no esté viviendo en cajero ni durmiendo en cajero. Hay una problemática hablando de los consulados. Por ejemplo, en estos días me envió una joven un video donde le decía al vicecónsul Francisco Abreu que había un problema con cédulas que estaban bien de gente que habían salido de Santo Domingo sus cédulas cuando salieron estaban bien y ahora presentaban un error. Francisco de forma sarcática le dijo que no eran dos o tres que eran mil. En este caso a tres personas igualmente hay miles entonces ¿cómo se va a resolver el problema? ¿comandarás a solicitar un nuevo duplicado de cédula como lo hicieron con Julissa ahora? ¿Esta es la solución? ¿Esta es la solución? ¿Y el culpable es el ciudadano? ¿Qué está pasando eso en la vida? No, tiene que ser el ciudadano porque es el que tiene que pagar las consecuencias. Mira, Julissa está aquí desde las nueve de la mañana que viene de... Entonces yo hago una reflexión rápida digo miles de errores que son creados que no son culpa del ciudadano de a pie miles de errores a quince euros son si son mil son quince mil euros y si son miles dos mil vamos a poner dos mil errores son treinta mil euros ¿Qué usted cree que deba hacer que deba hacerse en ese caso que ya que el vicecónsul Francisco Abreu dijo que hay miles de errores en la zona de los dominicanos que están en el exterior ¿Qué se podría hacer en ese caso? Julien que no que el dominicano no tenga que pagar ese costo No, no él te diría mal porque aquí lo que hay mucha duplicidad de documentación Pero están cobrando el video está ahí están cobrando y están cobrando eso Sí, lo que pasa es que hay personas que cuando llenan el nombre tuyo Santiago Medina se agarra entonces en vez de ponerlo con la S lo ponen con la C Entonces ya es un problema ¿Qué debiera hacer la Junta? Corregirlo sin cobrarte Eso entiendo yo Pero ellos no porque aquí no se ha hablado claro pero la Junta Central Electoral es una de las más de las instituciones que más dinero recauda aquí en el exterior pero nada más quise tocarlo con su lado Pero vamos a tocar ¿Qué hace la Junta? Con sacarte una fotocopia tú estás en asimétrico y cobrarte hasta 25 euros Efectivamente Aquí no solamente pensamos en los consulados pero la Junta recauda igual o más que el consulado Bueno, la cuestión es que el consul puede gestionar ciertas cosas puede ayudar a resolver eso porque para eso el consul tiene potestad Entonces, ¿qué pasa con estos ciudadanos que tienen que desplazarse de Valladolid de Soria de Segovia y encuentren ese problema que ya han gastado 20 euros 15 euros para llegar aquí a Madrid Viajan Tienen que perder 8 o 6 horas para resolver el problema que es un problema que no he creado por ellos No, que muchas veces no lo resuelven porque la Junta a veces se lava la mano y te dice ¿Usted tiene un familiar en Santo Domingo? Sí Pues dígale a su familiar que vaya a la Junta donde le sacaron el atrancimiento para ver si ellos se lo corrigen de allá porque tiene que salir en el ordenador aquí si no, no pueden hacerse el trámite tampoco Si en Santo Domingo no te resuelven el problema ellos no pueden cambiar nada aquí Tienen primero que salía ya en el ordenador y ese ordenador que se solucionó el problema entonces le sale aquí a la Junta que ya está resuelto entonces la Junta te emite el documento si no, no te lo emiten Entonces, el dominicano aquí que la diápora va a tener que cargar con esos problemas Yo te vengo diciendo desde ahorita que es lo que nos ha faltado a nosotros interlocución Cuando tú tienes gerentes personas en cargos importantes que no son buenos gerentes tú vas a tener más problemas de ahí Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Poner en los cargos importantes a personas que tengan primero vocación de servicio que no vayan con ese lucro de tratar de al ciudadano cobrarles solamente por todo porque hasta por un sello te quieren cobrar 50 euros en la Junta y en el consulado también porque ellos vienen con sed de recaudación fue un partido político que duró 20 años fuera de la institución del Estado y ahora viene ya no es como antes antes estaban los PLD y tú y hablabas con Marco Croque, amigo de nosotros Marco mire esta amiga mía o este compañero eso nada me le te paga por ti Marco te puede decir entero no te puede decir nada pero dile que pague 10 euros para que se vea que te sonere 40, 50, 60 ¿me entiendes? Pero ahora no con esta administración ni los propios perremeditas pueden ayudar a un perremedita de ellos a exonerarle un papel de 25 euros no se le exoneran tienen que pagarlo porque este consul que han mandado aquí no ha trabajado por la diáfora y no sabe que se mueve aquí entonces cuando tú tienes un consul que lo manda de Santo Domingo para acá tú estás mandando una persona que viene a trabajar desde cero tiene que comenzar a conocer y por lo que yo veo él no está en vocación de servicio de conocer nada porque no le interesa ¿comprende? entonces si él le ha puesto Luis Javier le ha puesto un consul que trabaje aquí que vive aquí de su partido yo te aseguro que muchas cosas se habían resuelto pero como la mentalidad del presidente cambiar todos los consules y mandarlos de allá entonces vamos a seguir con muchos problemas y todavía faltan más ¿entiendes que no se está haciendo el trabajo adecuado entonces para el bienestar de la diápora? no se está haciendo porque no hay una voluntad política de que se haga pero en estos días yo te voy a mandar unos escritos que salieron en los periódicos de circulación nacional donde tuvimos un enfrentamiento yo tuve un enfrentamiento con la cancillería porque querían privatizar todos los servicios consulares querían privatizar todos los consulares del exterior pero dije yo pero ustedes se están volviendo locos ustedes quieren privatizar los consulados y toda la información de los dominicanos pasársela al sector privado bueno hasta ahora se ha parado pero supuestamente iban a comenzar las privatizaciones de los consulados algo que es garrafal ¿y en qué consistiría esa privatización? bueno que los servicios como pasaporte visado tú sabes que los turistas que van a viajar aunque tú lo veas que no solicitan visa pasaporte visado y y poderes va a pasar al sector privado es decir el sector privado tú sabes cómo es que llega el sector privado es que llega va a capitalizar todo para ello entonces en beneficio del sector privado y en contra del pueblo dominicano el presidente quiere privatizar los consulados entregarle al sector privado unos consulados con tu nombre tu apellido tu cédula todos tus datos para que ellos sean que gerenten que que hagan el el trámite que debería hacerlo el estado dominicano que le haga un empresario aparte entonces ya tú sabes por dónde no va a salir eso si se logra el objetivo que quiere el gobierno bueno lamentablemente entonces la cosa la cosa pinta fea pinta muy fea yo vi ahora un ayer vi un una publicación que hizo el torito diciendo que el 9-11 que no está funcionando bien entonces yo me quedo pensando así analizando porque ¿qué hace? el derecho de senador no sé el senador por el borado bueno no sé si a veces hay personas que llegan a cargo del tribunal saben la función que tiene una institución el el senador en el caso de nosotros que es un estado que tiene una una son bicameral no dos cámaras sí pueden hacer leyes me parece pueden quitar leyes entonces hay leyes que son que crean protocolo inclusive ¿por qué tiene que un senador que está en en ejercicio actual poner una cuestión un grito de alarma en unas redes sociales cuando él puede gestionar eso directamente? no lo que pasa es que los senadores reciben órdenes del presidente dependiendo de la cantidad de senadores que tenga equipartido recibe una línea sí pero no debería ser así digo yo bueno no debería ser así pero no lo que tampoco puede ser que porque nosotros seamos senadores de este partido tú digas algo ella diga algo y yo digo algo por ejemplo pero yo te haciendo las redes sociales sí lo que pasa es como te dije no hay oye que lo que pasa en este caso lo que pasa es que se está tratando de que el estado el gobierno de Luis Javier ha venido con con un proyecto de gobierno diferente a lo que la gente esperaba eso eso cuando se afecta el 9-11 lo que se está buscando es que el sector privado participe también es decir el 9-11 mañana dentro de un mes dentro de dos meses tú vas a ver que el gobierno va a hacer un fideicomiso debe entregar el 9-11 al sector privado una parte del sector privado y una parte del estado ¿qué va a pasar ahí? que el sector privado se va a beneficiar entonces los gobiernos cuando dejan que se caigan las instituciones que ya funcionaban funcionaba auxilio en carretera de obras públicas ya no funciona y eso se quitó antes se te pinchaba una goma en el otro gobierno y llegaba a obras públicas la policía y todo el mundo ya eso no existe ¿hay gente que le están haciendo daño al presidente? no, el mismo se está haciendo daño porque si tú permites que tú tienes un funcionario que te está haciendo daño y tú lo permites pues el culpable eres tú no es nadie entonces si él sabe que esos funcionarios le están haciendo daño y lo deja pues ¿quiénes son los culpables? ¿el funcionario o el presidente? el presidente entonces aquí lo que no se está viendo es realmente ¿qué es lo que quiere el gobierno? el gobierno lo que quiere dividir lo que es la política el estado con los empresarios él quiere sacar lo político del estado y pasárselo al sector empresarial tú te imaginas que el 99% de todas las instituciones del estado lo tenga el sector empresarial ¿dónde vamos para nosotros? los dominicanos bueno se le hizo Leonel ya una parte Leonel hizo una parte de empresas que ya estaban cayendo a pedazos por ejemplo Colde la juntó toda y la pasó al sector privado pero el gobierno quiere hacerlo todo quiere hacerlo todo con decirte que quiere privatizar los consulados ya tú puedes ver y Julen no ¿qué hay detrás de que por qué no se le premia al dominicano trabajador con que si se muere un familiar o se muere tenga la facilidad si no tiene dinero si no tiene dinero de que se le envíe ¿qué hay detrás de eso? ¿por qué razón? ninguna persona siempre lo promete y nadie lo cumple porque sería un premio mucha gente piensa que todo el que está aquí que viaja está bien económicamente y no es así todo el mundo no está bien hay gente que pasa por malos momentos usted mismo en la pandemia usted hizo muchas cosas que yo sé que se hicieron de ayudar personas que necesitaban en su momento yo mismo vacía un local que tengo de alimentación y le di a las personas cercanas mías regalé toda la mercancía pero eso son cosas pero usted ha hecho muchas cosas positivas porque no todos estamos bien aquí hay mucha gente que la pasan mal en ciertos momentos entonces ¿por qué nadie premia ningún gobierno ningún gobierno premia haría para la dominicana por lo menos con eso que él sepa que ya se quite ese dolor de cabeza ya que tú tocas el tema de la pandemia en la pandemia en vista de que la situación económica de muchos dominicanos mermó porque todo el mundo tuvo que irse a su casa sin trabajo y sin saber si iba a cobrar entonces yo como era funcionario del gobierno opté por mi sueldo y otro compañero más invertirlo en eso hicimos semanalmente nosotros hacíamos hasta 150 compras todos los sábados viernes y sábado y la dábamos la llevamos a la gente pero yo solamente pedí una sola cosa que a la gente que yo le llevara una compra no aceptaba una foto ni que la recibiera es decir yo te decía por las redes sociales por Facebook te mostraba la compra y te decía escríbeme mandame un mensaje privado por messenger no me escriba a público porque se ve feo que muchos dominicanos que tienen un concepto de ti y de mi en Santo Domingo vean que yo te llevo una ayuda de comida eso yo lo veo fatal entonces la opción la opción que optamos fue entregarle a la gente semanalmente se hacían 125 150 tenemos 3 vehículos yo me iba en el mío otros iba en el otro y así y se lo entregamos a la persona le tocamos baja ven porque la gente no podía salir a la calle nosotros teníamos una orden que podíamos andar y esto llévate esa compra y el que me escribía y nadie te puede decir Yulde me tiró una foto yo lo sé si te digo eso algo que le pregunté ¿por qué no se premia la DIA por adjuntarle el que puedan llevar a su ser el querido fallecido a su último morado en República Dominicana? ¿qué hay detrás de eso? Un negocio hay un negocio ¿de todos los que han pasado por ahí? De todo principalmente de los gobiernos que hemos tenido de todos los gobiernos que hemos tenido es un negocio ¿cuál es el negocio? que tú pagues tu seguro imagínate que aquí en el exterior aquí en Europa somos más de 50 mil y pico 60 mil vamos a ponerte un ejemplo y que esos 50 mil paguen 50 euros y hasta 70 euros al año ¿cuánto es en recaudación? entonces le sale mejor al al gobierno que tú te pagues tu seguro y él no buscate ni mandate yo creo yo creo que debiera legislarse y de las remesas que nosotros mandamos un domingo que eso está en el programa de gobierno de las remesas que nosotros mandamos un domingo sacar un 0.1% un centavo dos centavos por ley por ley para crear un fondo donde no solamente cuando se muere un dominicano mandalo allá que el pueblo que llevárselo a sus familiares sino cuando tú te quieras ir de retirada por los envíos que tú has hecho en remesas tú tengas una participación del estado que cuando tú digas me voy de retirada para mi país tú eras un por ejemplo mecánico aquí y tú vayas al banco de reserva y digas yo quiero solicitar un préstamo porque yo soy un mecánico me gradué en España y soy titulado y quiero un préstamo porque yo quiero poner un taller y usted y era un dominicano que vivía en el exterior vamos a ver cuánto usted le mandó a la patria porque tú colaboraste en los momentos difíciles pues usted mandó tanto se le puede prestar un préstamo pero usted pone un taller y el estado lo que hace este es local pues te trae la máquina ¿qué máquina tú necesitas? una para sacar goma te trae la máquina ¿qué tú necesitas? esto no te da el dinero efectivo te da los insumos y te puede dar una cierta cantidad para que tú compras este lubricante y todo y ya tú eres un emprendedor porque aparte de ti tú vas a contratar dos personas más pero eso te lo está dando el estado porque tú cuando has vivido fuera del país ha mandado muchas remesas y ha ayudado a levantar el país la patria esas son las cosas que nosotros como dominicanos debiéramos pelear que pasen que cuando se muere un dominicano no tengamos que salir a pedir a la calle porque él no tiene el seguro de repatriación que del proyecto de ley se saque para que haya un fondo para que eso no ocurra jamás y no pasemos vergüenza ni salgamos en los telediarios hay un dominicano que tiene 10 días aquí y no han podido mandarlo eso se ve feo ¿me entiendes? se puede legislar por cosas así ahora temen que los gobiernos quieran apoyar ese tipo de acciones que son buenas para nosotros porque no hemos sido beneficiados de nada tú tienes razón es más a nosotros no ven como un cheque al portador cada vez que tú llegas al aeropuerto no son hermanos que te reciben son enemigos tuyos porque están tratando de ver cómo te sacan algo es decir que tú limpio de ahí no te puede ir hay algo que yo estuve viendo creo que el index está siendo como el bachillerato online creo que está muy bien la iniciativa pero lo veo un poco alcaico realmente hoy día mira Topopoy Topopoy un tipo que tal vez no tiene grandes estudios y mira lo que él hace que eso le falta mucho a mucha gente que están en los gobiernos cursos técnicos cursos técnicos ponen mujeres a aprender a arreglar en el salón de belleza que se hagan saloneras peluqueras él incentiva eso porque se necesitan muchos cursos técnicos un bachillerato vacío no te sirve nada y aquí menos en Europa entonces el index yo entiendo lo que debió hacer fue un acuerdo como usted dice que falta interlocución con los autoridades de aquí para que esa gente que se gradúen puedan hacer una graduación un estudio dual un estudio dual que cuando salgan bachilleres salga técnico en algo yo lo que creo que el gobierno dominicano y las autoridades que nos representan aquí lo que deberían hacer es tratar de buscar cursos de formación aunque el estado español te da cursos de formación pero no que sea el estado español que te lo dé sino que el dominicano tenga soporte detrás que sea tu autoridad que sea que pelee por ti y te demuestre realmente que va a ser un trabajo por ti y que no te ve solamente como algo que sea un ente generador de dinero que tú tenga un representante que pelee por ti que vaya a hablar por ti pero eso nunca lo hemos tenido lamentablemente hay la percepción realmente de que cuando Lionel aupó que que la persona pueda ser elegida aquí en el 2010 fue el que él fue el que opó esa ley da la percepción de que se hizo más para que haya gente que guíen la diápora que sean a nivel de los partidos y esa cuestión tener la diápora cerca y tenerla controlada más que todo Lionel Fernández con su pro y su contra su virtud y su defecto ha sido un presidente que le ha dado más oportunidad la diápora que otros presidentes es lamentable que el gobierno del presidente Luis Abinarel que era un gobierno supuestamente del cambio no ha cambiado nada lo que ha retrocedido para atrás la diápora porque yo te digo esto porque te voy a poner este ejemplo tú eres militante del PRM por ejemplo y te fajas por tu partido 15 años 16 años y cuando tu partido llega al poder a ti te dejan afuera y te mandan una persona de Santo Domingo que no sabe la lucha que tú has cogido que no sabe cómo se mueve esta diáspora que no sabe los insabores que vive el dominicano y que no sabe los puntos negativos a resolver y lo que necesitan y lo que necesitan entonces dime tú ¿qué hemos hecho? hemos retrocedido porque la mayoría el 90% de los cónsules son de Santo Domingo que lo han mandado todo entonces ¿cómo pueden resolver cualquier mínima dificultad de un dominicano si no lo conoce? tú vas a un cónsul de eso y le dices mire yo soy fulano de tal y por ejemplo no conoce ni a su misma militancia Yulden vamos vamos a ir despidiendo yo quiero que usted en estos momentos se dirija a ese público votante que usted tiene ahí está su cámara para que le mande un mensaje y dígale todo lo que usted tenga que hacer sin prisa tranquilo relajado no yo en primer lugar lo que quiero es agradecerle a usted esta oportunidad que me brinda de ser interlocutor aquí en su espacio y decirle a los dominicanos que elijan el mejor que si ellos entienden que no soy yo y encuentran a alguien que sea mejor que voten por él pero que elijamos el mejor no vamos a seguir siendo objeto de lo mismo llevamos a candidato a diputado y después que ganan más nunca lo vemos pero a Yulden siempre usted lo ve y cuando usted tiene problemas ese teléfono siempre nunca se ha cambiado y Yulden está ahí y si creen que yo puedo ser su representante estamos a sus órdenes y se darán cuenta cómo es que se trabaja de verdad cuando uno nace con vocación de servicio muchas gracias Yulden señores nos despedimos de Gente RD España desde la capital de Europa Madrid enlazando el dominicano de aquí de allá ya ustedes saben hasta la próxima Desde la Madre Patria Dinámico Santo en Gente RD España